Como parte de la segunda macrojornada oftalmológica que se realiza en el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar del Estado, este lunes se efectuaron las primeras cirugías gratuitas de cataratas. A personas en situación de vulnerabilidad, lo que mejorará significativamente su calidad de vida, informó el cirujano Héctor Bello Portillo. La cirugía de catarata es una cirugía muy importante porque la catarata como tal es la primera causa de ceguera reversible. Entonces un paciente que se opera de catarata puede reintegrarse a sus actividades de la vida diaria. El especialista explicó que enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad y cáncer propician a que se desarrolle fácilmente este padecimiento en una edad temprana. En este día se efectuaron más de 20 procedimientos. Las y los beneficiados agradecieron al personal de salud al brindarles la oportunidad de recuperar su visa de manera gratuita, debido a que esta cirugía tiene un costo de aproximadamente 30 mil pesos por ojo. Para mí fue algo muy complicado, un año en el tema de la catarata, porque fue difícil para mí, digo, estoy joven y fue muy complicado, digo, no se lo deseo a nadie porque las circunstancias que a veces uno vive es. Ahorita acabo de notar un cambio totalmente diferente, estoy viendo un poquito más claro, digo, si es un poco de molestia, el dolor, lo que sea, pero va a ir evolucionando poco a poco de acuerdo a los días al que se va uno adaptando con el mismo LED. En esta segunda macro jornada oftalmológica también se realizarán hasta el próximo 7 de junio cirugías correctivas con láser para defectos de obterigión, procedimientos de retina, estrabismo y glucoma. El servicio de cirugías gratuitas se realizará durante dos semanas para que la población que padece alguna afectación acceda a las intervenciones. Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes, así como su cita de valoración al número telefónico 246-150-3894. Para Coracid Noticias, Victoria Flores.